Pintamos toda la casa y sin dejar caer una sola gota de pintura que no sea ¡Qué hermoso! Menciona BN Periodismo y tengo un 20% de descuento en Dental House. Está ubicado en el subsuelo del CCNU. Amigos y amigas, el abandono estatal en Ecuador. Solo entendí que tu papá te abandonó. Esmeralda es una de las provincias históricamente más saqueadas, perjudicadas y olvidadas de este país. Tala indiscriminada, minería ilegal, abandono del estado en todas sus formas, ausencia de servicios básicos y delincuencia son algunas de las plagas que azotan a la provincia verde. Aquí yo no sé cuál es la ayuda que le están dando a la gente. Miren, todo el día recién venimos bajando del techo de nuestra casa y pasan con comida y supuestamente la comida es para no se quieren. ¿Ya? Y recién venimos saliendo con toda mi gente, señor. Las noticias de esta semana estuvieron centradas en las inundaciones en Esmeraldas. Después de 12 horas continuas de lluvias, seis ríos se desbordaron. El río Sua, Tonchihue, Teaone, Viche, Río Blanco. Los sitios más afectados son Atacames, Esmeraldas, Muisne, Quininde y Río Verde. En esas zonas las lluvias generaron 14 inundaciones, un deslizamiento de tierra, un socavamiento, un vendaval y un colapso estructural. Ya le están ayudando. Alguien está ahogándose. Ya ahí le están ayudando. Son 15 mil personas, más de 3 mil familias que están afectadas. Y aquí sí necesitamos la ayuda de todo el gobierno nacional. Tenemos también carreteras que se han ido, como por ejemplo la carretera que va para lo que es el cantón de Muisne. Se quedaron totalmente incomunicados. Y aparte de todo esto que ya les estoy diciendo, hay que sumarle la delincuencia que azota a la provincia. Es decir, robos, secuestros y niños sicarios que mantienen en vilo a Esmeraldas. Y la pregunta es, ¿aquí alguien hace algo? Pues claro, Lazo soluciona todo con estados de excepción, que no solucionan nada. Ya basta de estupideces. A todo lo nombrado hay que agregarle una plaga muy tóxica llamada Políticos del Ecuador. Esta especie rara es como las sanguijuelas. Se chupan el dinero y además viven y sobreviven con tu sufrimiento y con tus recursos. ¡Qué asco! Sí, qué insectos tan horribles. El deber de esta rara especie es crear políticas públicas que eviten o disminuyan los desastres. Pero la pregunta es, ¿en el caso de Esmeraldas se hizo algo para prevenir los desastres del fenómeno del niño que se avecinan? Porque no son buenos para prevenir. Pero para lo que sí son buenos es para sacar provecho comunicacional de las desgracias. Joder, qué asco de verdad. Es que me da mucho asco. Yo no podría tener un amigo así. Hablemos por ejemplo del caso específico de Guisermo Lazo, la plaga mayor. Recordemos cuando el viejito menos adorable de este país no viajó a la UCI en medio del desastre. Después ya todo el mundo le cayó en redes y se puso pilas y fue. Pero igual le va a buchar. ¿Qué he hecho yo para ganarme este desprecio? Es que no lo sé, quiero una explicación. Pero bueno, al parecer ya aprendió la lección y una de las primeras cosas que hizo cuando se enteró de la inundación en Esmeraldas fue viajar a la provincia verde. El supermemo fue a revisar la tragedia, pero en helicóptero. De lejitos no vaya a ser que se ensucie, de logo. Y poder tomar las mejores decisiones para apoyar a los inundaldeños. Y ya se estuvo la evaluación de los daños en escuelas, que son aproximadamente 21. Y también con el Ministerio de Vivienda, evaluación de caras que se hayan dañado. Con el Ministerio de Inclusión Social ya estamos activando el bono de desastre por 260 dólares por familia. Linda mierda, ¿no? Que tengo que aplaudirte, tengo que felicitarte. Y a ver, aquí no decimos que queremos que se meta a nadar en medio de las aguas hervidas y se pegue su nado sincronizado porque bien sabemos su estado de salud. Pero ya lo hemos dicho muchas veces, todo comunica. Y un presidente que va al desastre, se toma fotos desde el aire. Trabajo muy duro, como un esclavo. Lee un texto memorizado y luego se va a comer a un centro comercial. Mientras la gente está literalmente sin comer, es bastante bajo, Guillermo. Ya que chucha. Pero esperen, que ya saben que para Guillermo todo se arregla con bonos. Si tú te inundaste, toma tu bono. ¿Se te cayó la casa? Toma tu bono. ¿Te quedaste sin trabajo de asambleísta? Toma tu bono. ¡Hay muchas cosas! Pero, ¿y después del bono? ¿Qué sigue? Hay 2.895 viviendas en zona de afectación. ¡Más rápido, Tyrone! Para estas familias tenemos listo el bono de arrendamiento. Hasta 675 dólares. Para que salgan de albergues y vayan a departamentos o casas que puedan arrendar y mantengan de manera privada su núcleo familiar. Están por llegar kit para mejoramiento de viviendas también. Y vamos, van a llegar el día de hoy hasta mañana. Y eso va a continuar en los siguientes días. La llegada de cerca de 4.000 kits de alimentos, de vestimenta, colchones también. A nadie engañas, Lazo. Eres bien mañoso. Pero si Super Memo no hace esfuerzos, Super Frickson irá en su rescate. Al gobernador de Esmeraldas, Frickson Erazo, se lo vio muy comprometido con su provincia agarrado de un bebé y en medio de lodo. Ese es un verdadero hombre. Lo bacán de todo esto es que realmente está ayudando. Lo que podríamos, entre comillas, criticar es que no sabemos si lo hizo solamente para la foto y estos días ya está guardado en su casa y echado. O si de verdad sigue metido acolitando a los grupos de rescate. Que créanme, sería lo mínimo que se debe exigir en estos casos a una autoridad. ¡No mames, sí es cierto! Otro que estuvo ahí presente fue el Rambo ecuatoriano. La versión criolla de Calamardo Guapo. El señor Jan Topic. Jan Topic es un tipo temperamental. Pregunta. Yo no le he visto temperamental, más bien parece como un peluche. ¿Es como un peluche? El oso de peluche de Pedro Frey le hizo un video donde llamaba a que sin tomarnos ni una sola foto, podamos ayudar. Pidió eso mediante un video. Vaya, no encuentro fallas en su lógica. Invito a todo el Ecuador a que sin tomarnos una sola foto, ayudemos de la forma más altruista y honesta posible. De esta forma se podrán realizar donaciones de forma eficiente, optimizando la ayuda humanitaria de todos los ecuatorianos. Armar una estructura eficaz y tecnológica para optimizar esta ayuda no solo nos sirve enormemente en estos momentos con esmeraldas, pero nos prepara como país, como Ecuador entero, ante el fenómeno del niño que se nos avecina. Ya cabron, hable bien. Y se nos avecina con fuerza. Un muy fuerte abrazo a todos los ecuatorianos. Saludos. Y ya, en serio, todo bien hasta ahí. Ustedes van a decir, pero ¿por qué critican tanto? Si igual están ayudando a los personajes que estamos mencionando. A ver, lo turro de todo esto es que utilicen una tragedia como algo político, como plataforma electoral o de validación ciudadana. Y otro de estos que hace estas movidas raras es Allen Berbera, que salió en un video ayudando y hasta con el carnet del Consejo de Participación en medio de lodo. Pana, ni que en Muisne te van a pedir el carnet para que ingreses. Ciudadanos, ciudadanas, hemos realizado una labor de visita de territorio en las 50 casas. Vargas Torres, La Tolita y ahora Envuelta Larga. Y tenemos que interrumpir nuestra labor debido al infantilismo, debido a estas acciones absurdas ahora del presidente Guillermo Lazo. Quisieron destruir el Consejo en la consulta popular. Quieren destruir el Consejo con indagaciones de la Fiscal General del Estado. Tú eres un puerco, porque eso es así, es una realidad. Vamos a hacer una cadena de oración para que el papá de Allen Berbera no nos demande por estos comentarios. Pero a ver, ¿saben qué es lo más bajo de la condición humana? Eso que ni tu tío el más facho pide o dice en las reuniones familiares. Lo más bajo es reírse en medio de la tragedia. Porque miren esta fotografía y saquen sus propias conclusiones. Esta fotografía se tomó en medio de la tragedia de Esmeraldas. Pero yo me pregunto, ¿qué les da tanta risa? ¿Acaso esto? Por favor, por favor, los que pueden descargar este video, compartirlo. O compartirlo para que lleguen las instituciones. Mucha gente está corriendo riesgo en el sector 50 casas. Un chico casi se ahoga. Por favor, ¿dónde están los bomberos? ¿Dónde está el personal de contingencia? Por favor, necesitamos ayuda, necesitamos ayuda. ¿O esto les da risa? Ahí en la clínica de diálisis, de diálisis. Sacaron a los enfermos que le hacen diálisis y lo sacaron. Todo esto se hundió. Todo esto los equipos se mojaron, se dañaron. Y vean cómo está la gente. Porque a nadie le debería dar risa las tragedias. Y mucho menos a los que supuestamente están ahí para paliar sus consecuencias. Repetimos por milésima vez. En política todo comunica. Y ver a un poco de ministros riendo mientras otros no pueden ni esbozar una sonrisa. Es algo vergonzoso. Yo pregunto, ¿de qué se ríen? ¿De qué se ríen? ¿De qué se ríen, hijo de p***? Desde BN Periodismo queremos decir que... La política está plagada de oportunistas. Acá los criticamos absolutamente a todos. Esperamos que esas iniciativas de recolectar ayuda, de sacar a niños en brazos y de enlogarse en medio cuerpo sean genuinas. En serio, lo esperamos de corazón. Porque si solo son para buscar votos o mejorar su imagen, pues ya sabemos qué calidad humana tienen estos personajes mencionados. Se acabó esta pendejada. Te digo que trabajo en el programa de BN Periodismo. ¡Mira los créditos! Los amigos son amigos para siempre y por siempre. En las buenas y en las malas. Siempre estaré a tu lado, nunca te abandonaré. Porque así los amigos son. 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 Los amigos son amigos para siempre y por siempre. En las buenas y en las malas. Siempre estaré a tu lado, nunca te abandonaré. Porque así los amigos son. Porque así... Ahí está mi nombre, miren. Bart Simpson. Señoras y señores, muchas gracias. ¡Que te lleve el diablo! 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 ¡Que te lleve el diablo!